Bienvenidos a Políticas Sin Filtro, soy Abigail Guerra, la dominicana más salvadoreña, traiéndote las noticias más cachimbonas del país más cool del mundo, donde hacemos leña a los gorgojos, ponemos a bailar a la excelsa, a vender sopa de patas al chino capirucho y a regalar cumas a Soy Locleto. Aquí es el único lugar donde podrás ver todo el deschongue en camino a las elecciones de martes a domingo a las 7 de la mañana, hora del Salvador. Si aún no has ordenado tus artículos para el evento más esperado del 2024, hazlo hoy llamándome al número 310-350-4785. Tenemos sudaderas, camisas, banderas, tazas, camisas manga larga, cachuchas, sombreros y gorritos para este invierno de muy alta calidad. Y como siempre, no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Ahora sí, que empiece el programa. El programa del día de hoy está cargado con temas de impacto, con pupusas gigantes, ataques de perros y el inicio de la insurrección de Ronald Milmañas. Quédate al programa del día de hoy que te lo cuento todo. Pero antes, a los gorgojos les va de mal en peor. ¿Acaso estarán embrujados? ¿Tendrán alguna maldición? ¿Pasaron debajo de una escalera? ¿O quizás rompieron un espejo? Ya que su mala suerte no tiene comparación. Y es que en el programa del viernes pasado, vimos como ex funcionarios del Familión aceptaron los hechos imputados en el caso saqueo público, en el cual se robaron 351 millones de dólares cuando eran dirigidos por la piltrafa hedionda de la sabandija fanática del Teivo, del prófugo asilado nicaragüense, el bolo mañoso del expresidente Mauricio Funes. Y hoy, a esos ex funcionarios del FMLN, aparte de ser condenados a un tiempo en la cárcel, les va a tocar devolver casi 3 millones de dólares de lo que se robaron. Esto que les acabo de contar solo es la antesala para la noticia del día de hoy, en la cual al maripozón del ex ministro de la Defensa y ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Mungia Payés, le va a tocar que devolver casi 5 millones de dólares, 4.6 millones de dólares para ser exacta, dinero que obtuvo ilícitamente durante la administración de Funes y el nuégado. Y por lo cual, hoy está acusado de enriquecimiento ilícito, actos de corrupción y lavado de dinero y activos. Obviamente, los gorgojos al oír esta noticia dijeron que era un perseguido político, que era una víctima del malvado régimen de Nayib, que el gobierno solo lo hace para que se vean mal. Y bueno, ustedes ya saben el tipo de idioteses que siempre dicen. Idioteses con las que pretenden tapar los 9 inmuebles incautados al ex funcionario, junto con 2 vehículos y 10 cuentas de ahorro y depósito a plazo, productos financieros que eran conformados por millones de dólares. O sea, yo ahí sinceramente luchando para que no me cierren mi cuenta de ahorros porque casi no la uso. Y este señor con 10 cuentas de bancos, o sea, hasta se le hubiera podido pasar unas 3 o 4, pero 10. Y quieren saber qué es lo peor, lo que me dejó con la boca abierta, fueron las casas y el rancho de playa que está dentro de los inmuebles incautados. Solo el rancho de playa está valorado en un poco más de un millón de dólares. No se les puede negar a estos rentudos que cumplieron su discurso, que de llegar al poder, iban a hacer todo para cambiar y mejorar las cosas. Y sí que cambiaron y mejoraron las cosas, pero únicamente de los altos funcionarios del Familión, quien hoy están tras las rejas o están huyendo. Pero regresando a la noticia, la fiscal del caso explica cómo el exfuncionario habría obtenido toda su fortuna por medio de ilícitos y prestanombres. En el juzgado especializado de extensión de dominio se está llevando a cabo la continuación de la audiencia preparatoria del proceso extintivo que se sigue de bienes en propiedad del señor David Victoriano Munguía Páez, su hermano, su mamá y una hija. Bienes que consisten en inmuebles, vehículos, productos financieros. El objetivo de la audiencia es la admisión o el rechazo por parte de la representación fiscal. Hemos ofertado prueba documental, prueba testimonial, prueba pericial para efectos de establecer actividades ilícitas de lavado de dinero y activos, actos de corrupción y que estos bienes han sido mezclados con actividades ilícitas. Ah, pero si le preguntan al Chino Flores sobre sus corruptos, en lugar de reconocer que son unos delincuentes, prefiere hacerse el de los panes o en su caso, el de las sopas. Y es que todos los corruptos del matrimonio arena frente tomaron a la ligera la promesa del presidente Nayib Bukele de acabar con la corrupción. Más no sabían que con Nayib no se juega y por eso su jodedera de que aquí este es el gobierno más corrupto de la historia, que aquí hay dictadura, que la seguridad es una ilusión y toda la paja que se manejan los señores de la oposición. Pero vean y juzguen ustedes mismos si con Nayib por fin las cosas en el país han cambiado. Si esto es dictadura, qué bueno, vivimos una dictadura, pero con felicidad, tranquilidad, en paz, donde nos tuvieron hincados por tantísimos años y todo dejabas tirado en tu casa, en tu pueblo. Eso es lo que la gente no era dictadura. Hoy no hay dictadura. Hoy hay libertad, donde podemos correr donde quiera, donde podemos andar donde quiera, de gozar lo que Dios nos dio. Bueno, por cierto, vieron en el último video del Centro Histórico cómo está la nueva Biblioteca Nacional. Y es que desde el día de ayer las instalaciones ya están abiertas al público. Esta es una obra más que le podemos agradecer a opción A, el Chino Flores, opción B, Nayib Bukele y opción C, los extraterrestres. Déjame decirles que si escogieron la opción B, son personas normales. Desafortunadamente, si pensaste que la opción era A, eres un gorgojo o el mismo Chino Flores, quien sigue con la chirria que quiere que la biblioteca tenga una placa de agradecimiento a su nombre porque dice que fue gracias a él que esa obra se llevó a cabo. Y van a inaugurar una obra que se llama Biblioteca, que es una donación, que es producto de mi trabajo por años con los chinos. Mi trabajo, aunque les duela y no lo quieran reconocer, es mi esfuerzo. Es mi esfuerzo. Cuando nadie, nadie daba la cara por China hace más de 20 años, yo la vi desde el año 2003. Dejemos quieto el Chino Flores porque aún nos falta analizar a las personas que escogieron a los extraterrestres como los constructores de la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador. Y aquí solo pueden ser también los gorgojos o la salpora cibernética, personaje que después de dirigir una fallida protesta en Estados Unidos en contra de los diputados de Ann, protesta que contaba con la participación de unos 11 gorgojos y un inflable de una rata y que fueron expulsados por la policía estadounidense por estar en propiedad privada haciendo sus desórdenes. Pues bien señores, ese mismo sujeto que se autodenomina perseguido político a pesar de estar siendo procesado por ser un clonador de tarjetas de crédito, pues hoy regresa al escenario político salvadoreño a tratar de estropear Miss Universo. Pues este ridículo está recolectando firmas para que el artista invitado para Miss Universo John Legend no se presente y con eso dejar en mal la reputación del Salvador y con eso afectar a Nayib Bukele. Si están viendo este video vayan a mi perfil que debería estar de este lado y vayan al link que aparece ahí para ayudarnos a compartir la petición para pedir a John Legend que no se presente en el concurso de Miss Universo y no preste su imagen y su trabajo como activista para limpiar la imagen de este dictador en El Salvador. Estoy seguro que muchos conocen a John Legend por su trayectoria musical pero no estoy tan seguro que al menos en El Salvador muchos conozcan sobre su trabajo como activista en la denuncia del sistema carcelario y del sistema legal en Estados Unidos que es extremadamente punitivo que termina afectando de manera desproporcionada a comunidades marginalizadas pobres y racializadas como sucede con la comunidad afroamericana. Y estamos seguros de que es muy probable que debido a la enorme propaganda gubernamental John Legend y su equipo de producción estén conscientes de que Nayib Bukele pretende utilizarlos en el show de Miss Universo para limpiar su imagen y para que no se dé cuenta de todos los abusos que ocurren en El Salvador. Las políticas de criminalización de la pobreza no son algo que se haya inventado durante el régimen de excepción son políticas que nacieron en Estados Unidos se perfeccionaron en Estados Unidos Pues esta fresita al igual que el cejitas de cariñosas son dos que odian ver mujeres bonitas porque les gusta acaparar la atención de los hombres y harían o darían cualquier cosa para que el evento de Miss Universo fuera un fracaso pero aquí el único fracasado es este patético sujeto y los otros 200 jugados que han apoyado su causa porque únicamente han conseguido ese puchitero de gente versus a todo un país que si quiere que el evento sea todo un éxito Son pasmados pues Dejamos a este pasmado y regresamos con el primer pasmado que estábamos hablando al inicio de la sección y es que a saber que necesidad sienten estos gorgojos de andar mintiendo por todos lados y sobre todas las cosas Pues el chino sopero sale en una entrevista junto al tío Cosa de Beltrán Bonilla criticando a Miss Universo también e insinuando que el gobierno del presidente Nayibukele le ha recortado a los ministerios de educación seguridad y salud para poder comprar diamantes rubis oro plata y platino para así poder hacer la corona que se llevará la reina del certamen de belleza Pueden imaginar Raúl por esa razón le han recortado presupuesto a muchos ministerios dentro de esa agricultura educación y lo trasladan pues si para donde como no hay información nadie sabe en que se usa el dinero y de repente te das cuenta por ejemplo que la corona de Miss Universo vale 6 millones de dólares que se puede hacer con 6 millones de dólares tiene piedras diamantes pero puede tener lo que quiera me entiendes zafiro puede tener jade puede tener ópalos opalines lo que sea verdad platino lo que sea lo que pasa es que no pueden ver nada bonito a ellos les gusta el desorden los muertos en las calles eso les gusta ahí estaban jode y jode con los juegos centroamericanos y del caribe jode y jode con el voto en el exterior jode y jode por todo y es que todos estos gorgojos son unos mentirosos y pasmados aunque si hubiera un certamen del gorgojo más mentiroso y pasmado quien se llevaría la corona fuera el bolo cunetero del mil mañas y no me refiero a la marca de cerveza sino a la corona que usaría como el monarca de los gorgojos pues este sujeto en evidente estado de ebriedad luego de decir el discurso que ya todos sabemos que la reelección es inconstitucional que Nayib es inconstitucional no darle guaro es inconstitucional bueno que no es inconstitucional para este señor pues luego de decir lo mismo que dice siempre sale con el chiste del año y nos dice que quien en verdad será el legítimo presidente de El Salvador será Ludovico o sea que aquí realmente el presidente legal y legítimo de este país va a ser Joel Sánchez me gustaría aclarar que este señor dice esto porque sabe sobre la inminente victoria de Nayib en las próximas elecciones y hoy andan con la narrativa de que las elecciones van a ser ilegales y fraudulentas sin olvidar que Nayib es un dictador y su candidatura es inconstitucional o sea ya se están haciendo las víctimas para que después de la gran tasteada que van a recibir salgan pidiendo intervención de países extranjeros las locuras de este señor pueden ser explicadas con dos teorías o el alcohol ya le quemó hasta la última neurona que tenía o la rabia del chucho rabioso de Fortín Magaña se le transmitió por medio de la saliva en los besos que se dan hablando de perros un Firulais alfa defendió las cositas de sus dueños cuando pensó estaban siendo víctimas de un asalto y se le tiró a la persona para impedir el atraco mordiéndola y ahuyentándola y cómo culpar al perrito de la mordedura que le dio esta persona si andaba un chaleco de arena pero bueno estos tienen mala fama de robarse todo y este fue el caso de la diputada de arena Rosy Romero alias la regaladora de venado light a niños quien por medio de sus redes sociales informó que habría sido víctima de una mordedura de un perro cuando recorría el territorio en búsqueda de votos obviamente el botija junior el bolo mil mañas y todos los gorgojos trataron de sacar raja política de lo sucedido atribuyendo la mordedura a un deficiente sistema de seguridad del país o incluso a decir que Najib había mandado al chucho a morderla para sacarla de la contienda por ser muy fuerte políticamente hablando después del hecho el perrito fue trasladado a una veterinaria para ver si se había enfermado de algo y nos informan que está bien gracias a Dios también esperamos que se recupere la diputada de arena en otras noticias nuestro corresponsal nos informa que la insurrección dirigida por Ronald 3000 Mañas y el escuadrón del geriátrico ha iniciado a dar sus primeros frutos y se reportan las primeras revueltas en un chupadero de San Miguel en el cual estaba el bolo más bolo dando su discurso de odio e incitando a la insurrección pero como no sabían cómo se hace comenzaron a darse duro entre los espectadores nuestro corresponsal nos informa también que después del deschongue Mañas salió a otro chupadero a seguir incitando el desorden mientras que las personas involucradas les llegaron a poner las heladas y no hablo de cerveza y hoy están bien reguardaditas en una celda acusadas de desorden y de lesiones la moraleja de esta historia no le haga caso a esos viejos locos que quieren salir en caballo blanco mientras otros hagan todo el bochinche y se los lleven jalados por revortosos ahí dejan los que hablen sus locuras que al fin y al cabo son pasmados como dijera Ernesto Castro en otro giro de eventos el pasado fin de semana se celebró el día de la pupusa evento que estuvo en boca de todos y en el cual se preparó la pupusa más grande del mundo mundial como dijera el nuegado en dicho evento no se reporta ningún disturbio o revuelta y se llevó a cabo con toda normalidad gracias a la seguridad que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha conseguido y es que en gobiernos anteriores y hablemos en específico en los gobiernos de arena y el FMLN ese evento era cedeado por los pandilleros quienes eran tan bajeros que hasta el curtido se robaban sin olvidar que no perdían la oportunidad de rentear a quienes tuviera el valor de asistir siempre en el tema de seguridad déjenme decirles que la seguridad está permitiendo que más turistas visiten El Salvador así que es mentira lo que dijo el Botija Junior de que de la seguridad no se come y es que gracias a la baja en la criminalidad el país ha pasado de tener un alerta internacional a ser el más seguro de América y es que el pasado mes de octubre el Ministerio de Turismo informó del inicio de la temporada de cruceros que no han dejado de llegar a los puertos salvadoreños y que cuyos pasajeros desembarcan para conocer al país Recibimiento de turistas ¡Gracias! y es que eventos como los Juegos Centroamericanos y del Caribe el Miss Universo el Día de la Pupusa o los torneos de surf son solo un par de cosas que los turistas pudieron hacer en El Salvador gracias a la seguridad claro que explicarle eso a un gorgojo es como hablar con un cavernícola esos retrogradas solo se les puede hablar de ir a dinamitar puentes de robar y hacer pactos con las pandillas y antes de seguir hablando del turismo regresemos a un par de años atrás y vámonos a nuestro segmento de Prohibido Olvidar segmento que nos ayudará a recordar cómo es que los partidos corruptos del pasado negociaron con las pandillas para volver los actores políticos negociaba la comunidad internacional con las pandillas en El Salvador aparte de los políticos salvadoreños ARENA y el FMLN también organismos internacionales vinieron a El Salvador para extenderle la mano a las pandillas en el marco de la tregua entre pandillas el partido político de izquierda FMLN el partido de derecha ARENA un representante de la iglesia católica Monseñor Fabio Colindres y la comunidad internacional a través de la ONU y la organización de estados americanos negociaron con las maras en El Salvador pero qué fue lo que negociaron y quienes fueron las caras visibles de este pacto el acuerdo comenzó en marzo de 2012 negociaron la vida de los salvadoreños a cambio de una serie de beneficios para los cabecillas los beneficios que obtuvieron fueron la entrega de teléfonos celulares a los mareros pantallas de plasma servicio de televisión por cable comida y hasta se les permitió organizar fiestas dentro de las prisiones se negoció sacar a los líderes del centro penitenciario de máxima seguridad conocido como Sacatrás esto permitió a las maras reorganizarse y dotar a sus líderes de un control pleno y total de territorios y de sus estructuras entre los líderes que salieron de Sacatrás están el viejo Lin el chino tres colas el diablito y el trece el cruc entre otros a cambio los mareros se comprometieron a reducir las muertes aunque la cifra se redujo pero la estadística de desaparecidos incrementó por lo que se determinó que los mareros no habían cumplido su palabra y que sólo habían cambiado su forma de operar el pacto se trató de mantener en secreto pero en ese mismo año el 14 de marzo de 2012 el periódico digital El Faro reveló el pacto que tenía el gobierno de Mauricio Funes con las maras rápidamente casa presidencial negó rotundamente los hechos en ese momento se informó que los facilitadores de la tregua fueron Raúl Mijango el obispo militar Fabio Colindres y el ministro de justicia y seguridad David Munguía Payés la ONU y la organización de estados americanos avalaron el acuerdo y esta última vino a El Salvador para reunirse con los líderes de las maras y ofrecerles proyectos empresariales y otros beneficios por cierto ese último esperpento que ven en el video es la momia de Paulo Lures quien era uno de los periodistas que se benefició de tener la exclusiva de tan nefasto hecho ahí vieron que también se mencionó al crook criminal que ha sido noticia últimamente debido a su captura en México y que los señores de la oposición insisten en decir que fue Nayibukele quien lo mandó a liberar como parte de la negociación que él tiene con las pandillas negociación que dicho sea de paso solo existe en la mente de los gorgojos porque según sus fuentes el gobierno habría impuesto leyes penales más favorables menores restricciones en los penales y facilidades judiciales o sea literal todo lo contrario que el presidente Nayibukele ha hecho porque pasaron las penas por ser marero de 3 años a 20 años y hasta 35 años los penales están más controlados que nunca y los jueces hoy no pueden andarse con pajas que quizás sí o quizás no era pandillero y el tipo con el gran placazo en la frente de la pandilla pero bien regresando al tema del crook hemos descubierto que la salida de esta persona está confirmada que fue en el 2021 luego que el juez Godofredo Salazar del juzgado especializado de San Salvador lo dejara libre a quien si no lo conocen fue el que dejó libre como a 500 mareros del plan Cuscatlán porque no le convencían las pruebas y viéndolos todos manchados quien también desmeritaba las acusaciones del testigo Noé en el caso en contra del tacuacín peinado de Norman Quijano en el cual Noé contaba las negociaciones de arena con las pandillas también señores este juez es de la misma camada que Tony Duran pues este señor era el encargado de conocer uno de los casos del crook y que debía dejar su sentencia en firme pero por el tecnicismo que tanto les gusta a los gorgojos los defensores de ese criminal aprovecharon la oportunidad para pedir que lo sacaran en lo que la sentencia adquiría firmeza periodo en el cual fue utilizado por este sujeto para alargarse del país bueno señores ahí lo tienen esa era la historia pero bueno ahora sí regresemos al turismo el cual es posible por la seguridad que el presidente Nayibukele ha conseguido gracias a que tuvo el valor de enfrentar a las pandillas en lugar de negociar con los terroristas y gracias a sus proyectos estratégicos y su visión de país visión que hoy se ve reflejadas en las iniciativas de ley que permiten a todas aquellas empresas interesadas en invertir en el salvador hacerlo con toda la facilidad del mundo y más aún con los incentivos que el ministerio de hacienda está poniendo los cuales incluyen las exoneraciones del pago de impuestos por seis meses a empresas que quieran trabajar en el rubro del turismo es decir señores que no solo la seguridad se está volviendo un plus para las empresas sino que también los incentivos fiscales que el gobierno está impulsando para que las compañías ya no tengan ni una sola excusa de no querer invertir en el salvador hasta aquí el programa de hoy nos vemos mañana en un próximo video si te gustó mi programa te invito a que me ayudes a llegar a los 300 mil suscriptores y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un video y recuerda que si quieres vender o comprar una propiedad en el salvador comunícate conmigo al número 310-350-4785 o a través de facebook en abigail guerra soluciones inmobiliarias y si gustas ordenar alguno de los artículos que tenemos en venta en este canal comunícate conmigo hoy mismo a ese mismo número y por último si quieren estar más pendientes de noticias o incluso de todo lo que anda haciendo en el salvador díganme en facebook youtube instagram y tiktok como política sin filtro nos vemos hasta la próxima el dinero de este pueblo pues ahora se los contaré póngame atención fíjese usted los gobiernos de arena estuvieron 20 años con cuatro presidentes y sus muchos funcionarios muy traviesos de sus manos jamás no haber probándose el dinero en el poder lo de ayuda para danificados lo de hospitales y carreteras y ahí también la banda y así este pueblo cayó en la trampa hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de cristianismo canté con todos y saquitos flores pere y con y saca y no es casaca y no es